Este otro barco no ha venido de la Habana, sino de Suráfrica y repleto de animales tras hacer una preceptiva cuarentena en Nápoles. En su interior arriban algunos distinguidos ejemplares de la fauna africana, los cuales han encontrado acomodo en un zoo safari radicado en Vendrell, provincia de Tarragona. Y mientras se les desembarca, antílopes y cebras atisban con curiosidad, ignorando su nuevo destino. Seguidamente, un pequeño tour para presentarles algunos puntos importantes de la provincia, y por fin llegan a su nuevo alojamiento ante la expectación de las jirafas. Con este de Vendrell hay ya tres zoo safaris en España, modalidad zoológica muy adecuada para la exhibición de cierto tipo de especies de índole relativamente pacífica. Como por ejemplo, esta cebra de Gamara, que se la distingue por sus extremidades muy poco rayadas. No hay que pensar que esto de los zoo safaris consiste en traer un buen número de animales, soltarlos y ya está. Nada de eso es menester paciencia y múltiples cuidados para su adaptación al nuevo domicilio. Con los leones, como es natural, hay que adoptar ciertas precauciones en forma de tela metálica. Los hay de todas las edades, e incluso alguno de bastante edad. A este no parece hacerle gracia que le fotografíen.